Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El video de hoy, no saben cuánto he esperado este momento para poder terminar lo que sería la oficina, nuestra oficina, nuestra suya y miem. Vamos a organizar y acomodar, bueno más bien decorar, pero sí como quiera quiero organizar todo lo que sea de papeleo, las cosas que vayan aquí, que se queden aquí, porque nunca, bueno no se había tenido, pero ustedes saben que conforme pase el tiempo uno va acumulando más cosas, así que el día de hoy voy a tener todo por fin realizado aquí y pues vamos a acomodar. Bueno voy a comenzar por decirles que el mueble que está atrás fue hecho especialmente para quedar en esta pared. Lo diseñamos se puede decir, un señor me lo hizo, entonces me gustó mucho, nosotros escogimos todo el color, los tamaños de los cajones, o sea se me hizo padre que al principio habíamos dicho que todos fueran del mismo tamaño, pero saben que me gusta más la idea de que unos sean de un tamaño y otros de otro, siento que eso lo hace ver más interesante y de hecho también escogimos las agarraderas, a lo mejor si siguen el canal de vlogs, si siguen el canal de vlogs a lo mejor han seguido con nosotros este paso, tengo ahí un conector para la luz, un enchufe, necesito limpiar lo que es esto, entonces ahorita me voy a trepar ahí, más bien al final. Tengo este escritorio, no sé, a mí me gusta personalmente, a lo mejor más grande sería más bonito, pero siento que si lo tengo muy grande va a robar demasiado espacio y me gusta la idea de que podamos caminar libremente por aquí. Miren, ya acá tengo un montón de cosas que traje para decorar, la alfombra que quiero poner y estas son decoraciones que ya he tenido, que miren están pues medias sucias, medias es poco. Pueden ver, necesito limpiar todo eso y para poder comenzar. Voy a pasar con un trapito a darle un poco de brillo a la madera, simplemente como protección de la madera. Este es lo que voy a estar usando, siempre lo uso, creo que este lo compré, no sé si en la tienda del dólar o qué, y una toallita de microfibra, a ver si no se llena del gel, pero simplemente protección para la madera. Ahora sí, la cuestión va a ser ir acomodando las cosas que me gusten y a ver dónde van quedando. ¿Listas? Voy a ir medio sacudiendo y las voy a ir poniendo aquí en la mesa para tener dónde escoger. Quiero mantener colores neutros, negro, blanco, verde, verde, dorado, negro, ya dije blanco, verde, dorado, crexto, mucho metal, vidrio. Esto suena como espejo, ¿no? Suena, a ver. Tengo mucho tiempo con él, nunca supe dónde usarlo, era de Hobby Lobby, pero me gustó y estaba en oferta, así que lo agarré. Sabía que algún día lo iba a usar, como ese vestido de flores que compras por si un día te invitan a desayunar a París o algo así. ¿Han visto ese meme? Bueno, pues así lo compré. Creo que ya tengo todo lo que quiero que vaya arriba. No compré más porque ya tenía muchas cositas, entonces simplemente este lo compré y ya está. Todo lo demás ya lo tenía. Cosas que ya tenía en casa, vamos a darles vuelta. Y bueno, sí, la alfombra la compré, pero creo que fue lo único. Creo que voy a comenzar por este. Este. Ok, no me está gustando, traje más cosas. Creo que necesito como un cuadro o algo ahí. Como ahí. Dejen, veo qué puedo conseguir y por lo pronto voy a limpiar eso. No. Ok. Bien. No sé cómo acomodar Ya he cambiado las cosas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí me gustó Miren ¿Saben qué es lo padre? Que cada pieza que está aquí Tiene un significado Les cuento rapidito Bueno, no un significado Pero todas son piezas Que han estado con nosotros Por mucho tiempo Les digo que Únicamente compré eso Para decorar Y esta otra Nada más ya Todo lo demás Ya lo tenía Obviamente también lo compré Pero ya hace bastante tiempo Pero miren Esta decoración La hice yo En un video Decorando mi cuarto Con cosas de segunda mano Creo que sí Y esas de arriba Y esas de arriba Las compré Recuerdo en Walmart Ajá, esta de aquí Lo hice cuando recién Creo que todavía vivíamos Todavía no vivíamos aquí Ajá, vivíamos en la trailer Y esa la hice Cuando vivíamos allá Este Este globo Se lo dio mi suegra Daniel Y esta pues Las hojitas No sé si son de Walmart O de dólar Pero le puse tres Y este Lo tenía Y era color vidrio Lo pinté Y este de acá Me lo dio mi mamá Porque me dio uno a mí Y uno a mi hermana Entonces Sí Les digo Que son Piezas Que me recuerdan Cosas cada una Como me recuerda Mi mamá La mamá de Daniel Cuando vivíamos En la trailer Como Saben como cositas así No sé Soy muy ñoña Díganme Lo que quieran Pero Yo soy así Me gusta recordar Cositas Momentos Por cositas Eh Algo así Perfect Ni se nota ¿Está cómoda? ¿No está cómoda? A ver Ponla ya Vete al restaurante Oye Es como Se puede subir y bajar ¿O no? Ah ¿No más Esa medida? Creo que sí Me gusta esa silla Y ahora voy a ir A buscar todo Alrededor de la casa Ya limpia y arriba También Este Cosas de Que tenga Para meter aquí Creo que sí Me gusta Miren Tengo un desastre Todo esto Va a ir para abajo Acomodarlo Allá en el En lo que sería La oficina También Estos papeles De regalo Acá tengo basura Y ya saqué Lo que había En los cajones Todo esto Muchachos No sé dónde Va a ir Ya me arrepentí Miren Medio hombre Me estoy llevando Cosas para abajo Para organizar O Y ya Tengo un desastre Tengo un desastre ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachas, hemos llegado al final de este video Ya traté de medio acomodar cosas aquí Y ya no quedó perfecto acomodado Por eso no les enseño bien Pero ya por lo menos no tengo ese chiverío ahí arriba Y ya todo está aquí Tiré muchas cosas, papeles y cosas que nada más estaban haciendo moscas Como dice uno Y pues sí, ojalá les haya gustado mucho este video Personalmente me gustó Ya a Daniel y yo y dice que también le gustan Entonces esperemos que sí Y aquí voy a tener mi computadora Por acá notas, papeles y cositas así Muchísimas, muchísimas gracias por ver Y si Dios quiere nos vemos con otro video No olvides regalarme un like Gracias y nos vemos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!